Y esta canción va dedicada al guache 2017 del comando Puro pa' adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto No doy pasos pa' atrás, pero si doy será para agarrar el pulso No sé la motivación, así que pongan atención Sé que muchos han pasado por esto que pase yo Me la chingue bien bonito, andaba con el lomo al sol Pero ahora es diferente, ya no me sacan del moro El peso es de cero, en el pinche basurero No me hago y todo vale verga que lo sepa el mundo entero Pa' que miren que la vida pa' todos tiene sorpresas Neta, ya me siento el dueño de teca Muchos me dejaron de hablar, yo me puse a trabajar Que pensaron que este pinche vato ya no le iba a armar Le seguí echando vergazos, me subí a la construcción Pa' callarles el hocico, me convertí en el patrón Ahora nadie mueve un dedo si no me piden permiso Al chile de cabrones me paseo con los ricos Pero sin confiar en nadie porque el pedo está canijo De primero son con madre, te la platican bonito La gente hay mucha falsa y corriente, yo soy de Texas criado en tierra caliente Muchos se van con la finta porque me ven con guaratis Si supieran que mi ropero está forrado de Versace Soy sencillo, aunque aparento lo contrario Ya tengo más monedas que los jueguitos de Mario Uno no es cabrón pero la gente nos hace Pa' que te pongas verga Simón yo soy el loco Adelante Yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto Yo doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Adelante Yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto Yo doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso No se puede, ahora ya manejo un Mercedes Es más hasta me cuido, traigo pajada a mi nueve Ya todo es diferente, pinche sol ya ni me cala Ni me bajo de la troca, pinche Platinum con ganas Me visto como quiero, depende de locación Los zapatitos es perro y la combination no a malón Casi ni checo la hora y el reloj es Hugo Boss Polo Nautica y Versace me pongo de lo mejor Tengo chingos de morritas que ya ni me acuerdo dónde Nomás las uso ni les pregunto el nombre No me enamoro porque luego se me escapan Es que yo soy bien cabrón, por eso ninguna me aguanta Yo me divierto hasta que mi cuerpo me aguante Chingo de pase las botellas, Remy y Martin La juda a los favores, te los pido a ti nomás Aleja todo el puto que me quiera hacer mal La familia es lo primero, mis hermanos están al tiro Mijo Junior está bien pilas, el Felipe va conmigo Yo soy el guache, yo les pago el chistecito Recuerdo en aquellos tiempos cuando movía cuadritos Yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto Y un saludo de parte de él, pa' Joni Para Isea, pa'l Polo, pa' Ari, pa' Gito Y también para María, pa' toda su raza La choma en mamalona Es el comando exclusivo Para el guache